El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de Sonsonate, en coordinación con la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República, desarrolló la investigación de dos casos complejos por el delito de homicidio tentado y privación de libertad en perjuicio de cuatro víctimas, hechos ocurridos el 1 de marzo de 2015. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Como resultado de la investigación se individualizaron 12 sujetos y se obtuvieron 84 órdenes administrativas, logrando la captura de seis miembros de la MARA-MS en el municipio de Nahuelingo y Sunzonate. ¡Suscríbete al canal! Por lo que se llevó a cabo una operatividad enfocada en la captura de los sujetos que participaron en el cometimiento de hechos investigados. Asimismo, la PNC dio a conocer cómo trabaja esta estructura criminal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!